Este día tomamos el camino que nos lleva a este lugar conocido como el refugio, localizado hasta lo más alto del altiplano potosino. Ahí un pueblo mágico de más de 300 años de antigüedad nos dio la bienvenida. Un pueblo de historias y leyendas. Cuenta la historia que este lugar era refugio de los bandidos, pero un día amanecieron colgados 14 bandidos. A partir de ahí este lugar se conoce como el refugio de los 14. El trayecto es conocido como el camino de los arrepentidos, porque muchos desertan recorrerlo por la terracería y curvas pronunciadas, pero vale la pena porque a cada paso se admira la belleza natural del lugar. Tiene algo de magia, algo mágico, un poco más para arriba siente una calma muy grande, un paseaje muy bonito. La iglesia de 1670, la mujer de piedra, los voladeros y la arquitectura son parte de la escenografía. Y luego de haber superado el camino de los arrepentidos, nuestro siguiente punto nos espera. Estamos llegando a la mina de la Purísima Concepción. Acompáñenme a conocerla. Una vez que se ha adentrado a la mina, el primer paso es conocer a Don Jergas. El Jergas se aparece cuando una persona sola. Se la lleva. En esta mina que data de 1820, se explotaba principalmente plata, pero dejó de ser trabajada en 1940. Ahora una empresa canadiense amenaza con reabrirla. Pero para los pobladores, si bien la necesidad de trabajo es mucha, también lo es la preservación de la naturaleza. Son compañías extranjeras que vienen, se llevan todo y pues quedan los huecos de los arrepentidos. Ahorita lo que tenemos de valor es lo que tenemos dentro de los corazones de las montañas. Por ahora está abierta para los turistas que quieran conocer el misterio que le envuelve. Desde San Luis Potosí, Alfredo Mancera, ELA Cámara, Carmen Gudiño, Efecto TV.